Ese es el Chimborazo, otro carril para Manuel Corsillo Del Chimborazo señores, la duda quedó en el aire La muerte del cochiloco, se le ha chacar a esa gente La prensa lo ha publicado, que en ese famoso estado Se gestó un plan muy malvado, para matar a Salcido El cochilo comentado Estoy cantando el corrido, de Colima, Sinaloa El mes de octubre corría, en la perla tapatía Han matado a un gallo fino, la noticia se extendía Pero yo no lo creía, don Pedro Orozco García 80 tiros recibía En Meritito, Colima, el callamito, su rancho Don Manuel Salsi, Don Zeta, conocido como el indio Fue una persona muy fina, por la gente muy querido En Coquimacla, en Colima, donde tenía su caballo El colimote querido En Altamar detectaron, a un barco de gran calado Que de Colombia venía, y estancado en Manzanillo Tres toneladas traía, de ese polvo tan malvado Pero nadie lo sabía Solo un muro cojo y manco, si supo lo que traía Mucha gente se pregunta, que nexos tenía ese barco Que pasaba por Colima, con Pedro Orozco García Pues no llegó a su destino, que era Long Beach, California Algo pasó en el camino, para pasar la bronchugar Lo máximo en cocaína Ya me voy, ya me despido, señores tendrán presente Que solo digo cantando, lo que platica la gente Y que publicó la prensa, del famoso chimborazo Que dicen trajo la muerte, de otro país muy mentado A un gallasco sinaloense Yo no presumo de firmas, ni de supuestos permisos Pa' componerle corridos, a los grandes que murieron Yo no lo hago por dinero, lo hago porque a mí me gusta Reconocer lo que fueron, unos sinceros amigos Que Dios los diga en el cielo